Ni la policía amedrenta a la extrema derecha en Grecia. Hoy unos 20 simpatizantes del partido Aurora Dorada, que logró el 7% de los votos en los comicios de junio, han atacado una furgoneta de las fuerzas de seguridad a su llegada en un ferry a un puerto próximo a Atenas. En el interior del vehículo viajaba un hombre pakistaní acusado de intentar asesinar a una niña Elena de 15 años. Los agentes no han detenido a ningún agresor. El suceso se produce en mitad de la ofensiva que está llevando a cabo el gobierno contra los inmigrantes ilegales. La pasada semana unos 6.000 fueron detenidos y la policía asegura que 1.600 serán deportados. El propio ministro griego de Defensa Civil, Nikos Dendías, ha hablado de una invasión de inmigrantes que según él supone una bomba para los cimientos de la sociedad y el Estado.